Capítulo 26 verso 69 Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo tú también estabas con Jesús el Galileo Mas él negó delante de todos diciendo no sé lo que dices saliendo él a la puerta lo vio otra y dijo a los que estaban allí También este estaba con Jesús el Nazareno pero él negó otra vez con juramento No conozco al hombre un poco después acercándose a un poco después acercándose los que por allí estaban dijeron a Pedro Verdaderamente tú eres de ellos porque tu manera de hablar te descubre entonces él comenzó a maldecir y a jurar no conozco al hombre Y enseguida cantó el gallo entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús de las palabras de Jesús que le había dicho antes que el gallo cante Me negarás y saliendo a me negarás tres veces y saliendo fuera lloró amargamente que tremendo no hermano Hay otra escritura que quiero leer en el evangelio según San Juan capítulo 21 Juan capítulo 21 Llega hasta el 21 o llega hasta no nomás hasta el 20 no hermanos Hasta el 21 ¿Quién vive hermanos? Y el verso número 15 no O es el número 13 no veo muy bien aquí porque es que la luz me arisca hermanos Que tremendo es cuando uno no quiere reconocer que ya los años pasan no hermano Es que uno se aferra uno se aferra hermano Hace uno lo que sea para mirarse uno un poco mejor y cuando te dicen no tú aparentas poquitos años No hombre tú te crees la única chuleta de la carnicería no Pero cuando te ponen de más nombre te desprimen todo el día todo el día se te va la victoria Cuando hubieron comido Jesús dijo a Simón Pedro Simón y es el verso 15 Simón hijo de Jonás me amas más que estos Le respondió el Señor tú sabes que te amo Él le dijo apacienta mis corderos Volvió a decirle la segunda vez Simón hijo de Jonás me amas Pedro le respondió si Señor tú sabes que te amo Le dijo pastorea mis ovejas Le dijo la tercera vez Simón hijo de Jonás me amas Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez me amas Y le respondió Señor tú lo sabes todo Tú sabes que te amo Jesús le dijo apacienta mis ovejas De cierto de cierto te digo cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías Más cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios Y dicho esto añadió sígueme Siéntense mis hermanos por favor en esta noche Y ahí sentado alabe el nombre del Señor Partiendo de aquí yo voy a predicar por los próximos minutos En algo muy personal y en algo muy directo A cuantos de ustedes alguna vez los han ofendido Muy fuerte Cuantos de ustedes han ofendido a alguien más muy fuerte Cuantos de ustedes alguna vez han tenido algún fracaso espiritual Que hiciste algún pecado Alguna maldad Algo que tú dices La regué totalmente Bueno allí no se oyen muchos aménes no Porque usualmente Uno deja las cosas malas secretamente Sin embargo todo sale a la luz Tarde que temprano todo sale a la luz Yo supe de un hombre que fue un asesino Y fue un drogadicto Al paso de los tiempos se hizo homosexual Consiguió mucho dinero El FBI lo andaba buscando Pero este hombre se fue para Europa Se cambió de sexo Se hizo mujer Pero de todos modos El FBI lo encontró Al final de cuentas tuvo que pagar Por todos los pecados que había hecho Por todos los errores y todos los crímenes Todo lo que uno siembra Eso lamentablemente va a cosechar Las cosas no quedan escondidas Tarde que temprano salen a la luz Le dijo el profeta Natán A David cuando había pecado Tú hiciste esto en secreto Pero Dios te lo sacará público Va a haber cosas malas Porque vendrán consecuencias Esta noche yo quiero predicar Por un rato con ustedes Acerca de cómo vencer el fracaso Cómo vencer el fracaso Es probable que algún día en tu vida personal Tú tengas algún fracaso Es probable que se te esté haciendo difícil En estos días Levantarte después de un gran fracaso Tú gritabas que amabas al Señor Tú fuiste a una iglesia Tú leías la Biblia Sin embargo A la hora en que menos pensabas Satanás te agarró el número Te puso zancadilla Y plas Caíste como torta de huevo No creías Pero caíste redondito ¿Verdad? Todo lo que tú gritas adentro Aquí vale adentro Pero es en realidad afuera Donde tú lo tienes que poner en práctica Todo lo que tú dices aquí Está bonito Pero aquí cualquiera grita Aquí cualquiera es aleluya La iglesia comienza realmente Cuando tú sales La iglesia comienza Realmente cuando tú andas por la calle Cuando tú estás en la gasolinera Cuando tú vas por aquí Cuando tú vas por allá Allí es donde comienza Tu cristianismo y tu cristiandad Existe la posibilidad de que tú fracases Existe esa posibilidad El asunto es que tú sepas convertir tus fracasos en victorias Lo que viene por enfrente para tu vida Siempre es más mejor que lo que ya pasó El Señor nos tiene preparadas cosas grandes Y las fallas que tú puedas tener en esta vida Solamente son el fertilizante para prepararte Para lo que viene después En realidad tú decides si fracasas o aprendiste En realidad tú decides si fracasas o ya dejaste de pelear Allí es cuando la persona se determina Yo no creo que la salvación se pierde Yo creo que lo que se pierde es la fe Porque el Señor siempre te busca El Señor siempre te incluye El Señor siempre anda orando por ti Dice la Biblia que Él vive y permanece para interceder por sus hijos El Señor siempre está interesado en restaurarte Entonces tú decides si en realidad fracasaste o aprendiste Una persona que ya no quiere luchar Ese es un real fracasado En realidad el único fracasado es aquel que para de luchar Pero esta noche el Señor nos tiene aquí Y al Señor no le asusta que tú vayas a fracasar Es más el Señor ya sabía todo No es que Él te hizo fracasar Porque hay mucha gente que trata de echarle la culpa a Dios Por sus fracasos y por las malas decisiones ¿Por qué si Dios ya sabía que yo iba a hacer eso? ¿Por qué Él me dejó? ¿Por qué Él lo permitió? Bueno Dios ya sabía pero Él no te hizo hacerlo Es como cuando Dios puso a Adán y a Eva en el huerto del Edén Dios ya sabía que iban a fallar Pero Dios no les hizo que fallaran Tú en realidad decides si fallas y aprendes Tú en realidad decides si fracasas y te levantas Tú en realidad decides si le fallaste al Señor Y ahí te vas a quedar o te vas a parar Te vas a restaurar y le vas a dar gloria al Señor Jesucristo Tú en realidad eres el que decide eso Y allí es donde se hace fuerte tu vida espiritual Allí es donde se comprueba si tú vas a seguir a Cristo O no vas a seguir al Señor Cuando Dios te alcanzó Dios te alcanzó porque miró en ti futuro Y miró en ti potencial Nadie miraba eso pero Dios si lo miró Dios si lo miró Dios miró en ti algo más que nosotros no miramos Dios miró en mi vida que yo podía hacer algo Oye si tú te hubieras acercado a mí Cuando yo andaba de loco, de drogadicto Yo estaba complejado Es más mis complejos tenían complejos ellos mismos Yo estaba sacado de onda El resistol me destruyó mucho la onda Yo le ponía al resistol y luego le ponía al jarabe Había una cosa que se llamaba toluache Un jarabe es para embrujar O es para que las mujeres aborten Así hacen las parteras, las curanderas De los pueblos, de los barrios Que para que apoyó que abortaba Yo no traía nada que iba a abortar Pero hubo un Dios poderoso Que miró un futuro para mi vida Hubo un Dios poderoso Que miró un futuro para ti también Ese Dios poderoso lo miró Había un hombre que tenía una empresa de una lechería Un día encontró un jovencito por la calle Y lo contrató porque vio que tenía habilidades Para ser un buen ganadero Lo contrató, se lo llevó a su lechería Este joven estaba ordeñando vacas Pero batallaba porque derramaba toda la leche Y lastimaba a todas las vacas también al ordeñarlas Y fracasaba y se desesperaba Y fracasaba Hasta que un día se quiso dar por vencido Y le dijo al patrón ¿Sabes qué? Yo no sirvo Te estoy echando a perder tu negocio El patrón le dijo Mira yo te doy chance Yo sé que tú vas a ser un gran ganadero No le hace que me tires la leche Nomás no me mate las vacas Con eso está bien O en otras palabras No le hace que me riegues el tepache Nomás no me destruyas lo que hace el tepache Así de esa misma manera El Padre Celestial nos mira también hermano El fracaso es solamente la preparación para algo Que viene enfrente de tu vida No hay que agüitarse No hay que entristecerse No hay que desanimarse No hay que desesperarse No hay que aventar la toalla No hay que dejarse desanimar Si en alguna cosa tú la regaste Si en alguna cosa tú hiciste mal El Padre Celestial te sigue amando Su favor y su gracia Están contigo para ayudarte Y sacarte adelante Dele un aplauso fuerte A Jesucristo en este día Los triunfadores ven el fracaso Como algo temporal Cuando queremos hacer cosas para el Señor Y no se hacen Y fracasamos de alguna manera Es algo temporal Los triunfadores insisten Después de fallar Dios le echa la mano A los que fallan Y a los que fracasan Porque no tienen nadie más A quien echarle la mano Los justos no necesitan Este salvación O los sanos no necesitan Médicos Sino aquellas personas Que reconocen su insuficiencia Es importante que usted Reconozca su insuficiencia Es importante que usted Sea dependiente del Señor Y aunque usted Llegue a cometer un fracaso En su vida Hay que pararse de allí Quizá usted prometió No hacer alguna cosa Y la volvió a hacer Eso no quiere decir Que todo el asunto Este perdido El reino de los cielos Se compone de gente Que está dolorida Se compone de gente Que está fracturada El reino de los cielos Se compone de gente En la cual Dios Está operando Dice la Biblia Que el alfarero Estaba haciendo Una vasija Y se le deformó Y quebró esa vasija Y comenzó a hacer Otra nueva Cuando usted se va Por sus caminos propios Usted quiebra la vasija Pero el Señor Tiene poder Para reconstruir Esa vasija Y usted debe De negarse A ser un fracasado En el nombre Del Señor hermano Aunque no tengas Las buenas habilidades De un gran deportista Aunque no tengas Las habilidades De un gran músico Aunque no tengas El ingenio De un gran inventor Si tienes tú La habilidad Para seguir adelante Si tienes tú La habilidad Para glorificar a Dios Porque esa habilidad Proviene del Dios Todopoderoso Aunque no tengas Habilidades Desde aquí El Señor El Señor Sopla El Señor Se manifiesta El Señor Se glorifica Y para Él Tú eres vaso Escogido Suenen los chofares Y denle gloria Al Señor En este día Yo creo Que nos debemos De negar A ser fracasados Eso es bonito Porque hay que seguir Adelante Con el propósito El propósito Es estar aquí Hasta que Cristo Venga O hasta que Él Nos lleve Yo quiero decirte algo Si tú llegaras A fracasar En tu vida Quiero decirte algo El favor de Dios Siempre te hará resurgir Siempre te hará resurgir El favor de Dios Porque aunque tú fracases El favor de Dios Sigue estando allí Claro que opera diferente Pero cuando yo miro La nación de Israel Cuando yo miro Otras personas Al paso de los años Que vienen a Cristo Se apartan Se entregan Se apartan Yo me doy cuenta Que cuando ya uno Viene a Cristo Uno queda sellado Y uno queda marcado La nación de Israel Fue un pueblo Que Dios escogió Una nación Nosotros somos El Israel espiritual De acuerdo a la Biblia El Padre Celestial Nos quiso injertar Somos judíos Por la fe No somos judíos En lo físico Pero si por la fe Tenemos el espíritu Del Nazareno ¿A poco no? La salvación Viene de los judíos Somos de la nación Escogida Del Señor Y la nación De Israel Siempre resurge Al paso de los tiempos Es una nación Que muchos quieren Desaparecer Pero siempre resurge Siempre revive Siempre permanece Así es la iglesia De Cristo El cielo y la tierra Pasarán Pero su palabra Nunca pasará El diablo está vencido El diablo tiene un lugar En el infierno Los demonios Tienen un lugar En el infierno Oh pero la nación Del Señor Ten progreso Ten conquista Ten victoria Que lindo Imagina Yo voy a traer Estos videos Por todas partes Pastor Allá Porque me han tomado videos Y luego me están haciendo unos Y luego Entonces ahí están saliendo Todos los chofares Y todo eso Órale Pa 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 Amén Que quítate Este diablo arrastrado Que pa 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 Aleluya Aleluya Que cálmela Cálmela Le pongo un chofarazo aquí En nombre del Señor El favor De Dios Mientras Que tú llegaras a fracasar Su favor está allí Eso es una esperanza Para que tú mires Hacia el cielo El favor de Dios Dura Para toda la vida Dura Para toda La vida En esto Nosotros somos Más que vencedores El que no escatimó A su propio hijo Dios Como no nos dará Con Cristo Todas las cosas El favor de Dios Se podría interpretar Como preocupación De otros por ti El favor de Dios Se podría interpretar Como respeto De otros por ti Yo llevo años Ya por la gracia Del Señor Ministrando Y yo sé que hay gente A la que yo no le caigo bien Oh pero hay mucha gente A la que si le caigo bien Eso es el favor Del Señor Ayer Ayer Antier Cuando yo vi gente Viniendo aquí Ayer Antier Cuando yo andaba Por aquí Yo miré El favor de Dios Sobre mi vida Yo soy solo En realidad Yo amanezco un día Por aquí Y amanezco otro día Por allá Hay veces Yo me siento solo Oh pero cuando yo recibo Un abrazo Un saludo Un cariño Una aprobación De la gente Es como si Dios Me habla y me dice Mira yo te amo Yo te amo Yo estoy contigo Mi favor está contigo Tú no te desanimes Síguele echando chispas Síguele echando la palabra Síguele echando así Oh eso está bonito El cielo y la tierra pasan Pero su favor Dura para toda la vida Bendito sea El nombre del Señor Si llegaras a fracasar El favor de Dios Todavía está contigo ¿A poco no tienes hijos O hijas Que han fracasado contigo Cuando esperabas Que hicieran algo Y a poco los desechaste Y los dejaste de amar? No Algo te conmueve Algo te conmociona Y ahí estás De alguna manera Para seguir tratando Con ellos Así es Dios Con nosotros también Nos corona todavía De favores Y de misericordias Otro aspecto Si llegaras tú A fracasar Tienes todavía Su favor Y todavía tienes Las promesas Que el Señor te hizo Yo he sabido De personas Que les han profetizado Hay un ministerio Y hay un futuro Y hay esto Para tu vida Y cuál es la sorpresa A los tres meses Ras Caen aplastados Bajo el pecado Hermano Y uno piensa Que ya porque Cayeron aplastados Bajo el pecado Ya todo se va a olvidar Las promesas Del Señor Son si Y son amén Dios se las va a averiguar Para rodear A esa persona Y de alguna manera Alcanzarla Revivirla Levantarla Restaurarla Incluirla Dios se las va a arreglar Para alcanzar A esa persona Aunque haya caído En pecado Porque las promesas Del Señor Son vivas Bendito sea El nombre del Señor Por favor No pienses Que si fracasas Todo se acabó Que las promesas Del Señor Se anularon No Quizás se retarden Un poco Pero las promesas Del Señor Llegan Tenemos a veces Problemas Con aceptar Las promesas Del Señor Porque siempre Las promesas Tienen un tiempo Todo se cumple En su tiempo Yo sé que hay gente Que dice ¿Por qué Cristo No viene ya Por su iglesia? ¿Por qué el diablo No es derrotado Totalmente? ¿Por qué la maldad No es erradicada? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no es tiempo Todavía Ha habido gente Que dice Estoy cansada De esta lucha Y de esta tribulación ¿Por qué? El Señor No me lleva Mejor al cielo Porque no es tiempo Todavía Hermano Estoy cansado De luchar Contra mi propia Carne Y contra mi propio Estoy cansado De luchar ¿Por qué mejor El Señor No me lleva Porque no es tiempo Todavía? ¿A poco soy útil Así? Ahorita eres más útil Aquí En la tierra Así Que tocando arpa Con los angelitos Allá en el cielo Hermano Pero estoy luchando Y estoy fracasando De todos modos Tus fracasos Y tus luchas El Señor Los puede transformar En victorias Tus fracasos Y tus luchas El Señor Los puede transformar En un buen testimonio ¿Cómo vas a testificar? ¿Cómo vas a declarar? ¿Cómo vas a dar testimonio? Si no hay lucha No hay victoria Si no hay lucha Y si no hay oposición ¿Qué vas a testificar? La victoria viene Cuando luchas La victoria no viene Cuando no luchas Usted amarre Se mantenga Se firme Este allí En la brecha Pague las consecuencias De su fracaso Tenga usted Dignidad Tenga usted Honor Tenga usted Hombría y valor Y enfrente Sus fracasos Y diga Yo no corro Sus promesas Me están esperando Su favor Me está esperando Oh diablo derrotado Estás vencido En el nombre De Cristo el Señor Jesucristo dijo Todo lo que pidieres Al Padre En mi nombre O será hecho Todo hermano Eso es lindo Esas son promesas Que a mi me gustan No llegan Cuando yo quiero Llegan en el tiempo De Dios No llegan tarde Date cuenta Date cuenta Todo lo que nos rodea Descansa En la sintonía De Dios Dios hizo todo Con un tiempo Descansa Dios tiene El mundo En un equilibrio Perfecto El sol No sale antes De que deba de salir Ni se oscurece Antes de que se deba De oscurecer El Señor Tiene todo En su lugar Y en su tiempo Te imaginas Que tuviéramos Los brazos Acá Y las sentaderas Por acá Hombre Nos miraríamos Marcianos Pero Dios Puso todo En su tiempo Y en su lugar ¿A poco no hermano? Te imaginas Que un pie saliera Del cachete ¿Verdad? Y que Te fijas Que uno No queda bien Después de usar Lo que era Hermano Se imagina Le dio El lugar Cristo dijo Yo edificaré Mi iglesia Mi iglesia Es la única Institución Que Cristo prometió Edificar La iglesia Hermano Y yo pertenezco A la iglesia Entonces a mi También me roza La bendición Entonces también Yo alcanzo Algo De la porción Mi porción Y mi herencia Son el Señor Yo también recibo Yo también estoy Hay padres Que hacen de menos A unos hijos Yo he conocido Padres que hacen De menos A unos hijos Y hasta maltratan A otros Hacen interferencia Y diferencia Oh pero tenemos A un padre Que es justo Que es justo Que es justo Y que no Se le pasa nada Denle un aplauso Fuerte A nuestro Dios En este día Amén A ver si ahorita Que se acabe Cantamos Ese que dice Que quema Que quema Y quema Chalalala Número tres si tú llegaras a fracasar Yo quiero decirte algo Su cuidado todavía estará con tu vida El caso de Pedro es muy único Porque Pedro se me hace que si Pedro Se hubiera congregado en alguna iglesia Se hubiera congregado en Jesucristo en mi refugio Y es muy único porque a la hora de la hora El que había dicho que iba a estar al pie del cañón Colgó los guantes y tiró la toalla Y echó fuera los tenis también Es muy tremendo el asunto Pero el cuidado de Dios No se quitó de él Ya Jesús le había dicho Pedro el diablo te ha pedido para zarandearte Me imagino a Pedro diciéndole ¿Le diste chanza Señor? Me imagino a Cristo diciéndole Si mano porque lo necesita Te crees muy nalga Que fea palabra no hermano Ey pastor no mil discursos Esa palabra es muy del areo hermano No, no Iba a decir te crees muy salsa No, te crees muy salsa Me imagino así Ese tipo de cuadro Sin embargo a la hora de la hora El personaje de Pedro quedó marcado Como un personaje con el cual Todos tenemos que ver algo En alguna época de nuestra vida No hay alguno que no tenga que ver algo En alguna época de su vida Por socarrón o por cabezón O como sea Sin embargo a la hora de su fracaso El cuidado de Dios no lo dejó No lo dejó Yo conocí de un pastor Que fue a una junta de pastores hermano La junta se puso difícil Voy a decir algo muy tremendo La junta se puso difícil En esta junta se levantaron todos Contra este pastor Este pastor fue frustrado Fue calumniado Fue declarado culpado Ni tenía nada que ver en el asunto Salió determinado A ya no ser pastor Más otra vez Cuando se terminó la junta Él ya no quiso ni esperar A su esposa Él salió directo a caminar La esposa lo alcanzó En el carro le dijo Súbete vámonos para la casa Le dijo no Vete tú Yo me voy caminando A ver Cuando iba caminando La segunda cuadra No sé cómo estuvo Vino a aparecer En una cerca De una de las cantinas Donde él se metía A pistear Antes que fuera cristiano En ese ratito El diablo le tiró La charola de plata Mira vete para allá Los cristianos Son hipócritas Hombre Nunca te he dicho así El enemigo Son hipócritas Y usa gente Que a veces queremos No vayas ahí Son hipócritas Me dan ganas de decirle Vente hay lugar Para ti también Allí También tú eres hipócritas Feas Y fue y se acercó Y al abrir la puerta Al querer abrir la puerta Se abrió sola Y venía saliendo Un borracho De allí De la De la cantina Y el borracho Que venía saliendo Te vas a sorprender Lo señaló Y le dice Así dice Jehová En los momentos En que Dios Te tenga que guardar Usando a alguien Radicalmente Él Lo va a hacer Usó a una mula Usó a un burro Usó tanta cosa ¿A poco no podía usar Un miserable borracho? Así dice Jehová Ni te metas aquí Porque este no es lugar Para ti El cuidado de Dios Estará allí Aunque tú estés Determinado A no seguir Porque el Señor Te ha señalado El Señor Te ha amado Con amor eterno Su sangre Ha sido aplicada En tu alma Su sangre Ha sido aplicada En tu pecado Su sangre Ha sido aplicada En tu culpa Él ha borrado Las manchas De tu alma Hay que levantarse En el nombre Del Señor Y darle Alabanza Para la gloria De Dios Así como hay lugares Donde no se siente Nada También hay lugares Donde se siente La presencia De Dios Yo he andado Con gente Que se siente Una mala química Algo no anda bien Allí He estado En casas Donde se siente Una mala química Algo no está bien Allí He mirado Gente que tiene Actitudes Que son muy negativas Algo no anda bien Por allí Sin embargo He mirado Personas Y he estado En lugares Donde se siente La compañía De Cristo Se siente Se siente La compañía Del Señor Que hasta tienes Que tener cuidado De lo que hablas Porque ahí está La presencia Del Señor El ángel Del Señor Campa en derredor De los que le temen Eso Es muy importante Que tú tengas La compañía Del Señor Si ya fracasaste No te quedes allí Resucita Renueva Resurge Recupera Renuévate En el nombre Del Señor Recomienza Otra vez Se puede Hacer En el nombre Del Señor A esta joven De una tienda Toca Mijo Órale Que bueno Que bueno Amén Gracias Señor A mi se me hace Que este es un mensaje Para valientes Me hace que es un mensaje Para aquellos Que quieren enfrentar Su propia vida Su propia vida Personal El asunto De Pedro Después Delante De Jesucristo Pedro me amas Si Señor Tú sabes Que te amo Allí Es donde Algunos estudiosos Dicen que hay En el griego Es un lenguaje Muy completo Y el amor No es de la misma Manera Que unos lo miran En la forma En que Cristo Le dice Pedro me amas Incondicionalmente Estas dispuesto A amarme Con esa clase De amor Que daría La vida Por ti Pedro le contesta Pero con otra clase De palabra En el griego Original Tú sabes Que te amo Esa clase De palabra Que agarra Pedro Es la palabra De decir Si tú sabes Que me caes bien No, no, no Te pregunto Si te caigo bien Te pregunto Si me amas Tú, tú, tú Sabes que Tú eres mi amigo No, no te pregunto Si yo soy tu amigo Te pregunto Si me amas Tú, tú, tú Sabes que Tú y yo Tenemos una amistad No se trata De eso Pedro Se trata de saber Si tienes el amor Que es íntimo De filo cortante Penetrante Interactivo Que, que, que Se va más allá De decir Que somos amigos Esa clase De amor Me amas Tú lo sabes Todo Señor Apacienta mis ovejas Y apacienta mis corderos Y apacienta mis ovejas Lo estaba restaurando El Señor Jesucristo Porque tres veces Lo negó Tres veces Lo tenía que restaurar Estaba devastado Por dentro Pedro Estaba devastado Estaba aguitado Y avergonzado Así se siente Uno devastado Amargado Cuando uno Ha hecho un gran error Delante de Dios Oh, pero Debes de saber Mientras que Tú fracasas El Señor Ora por ti El Señor Te incluye A ti El Señor Te busca No hay lugar Aunque tú Andes fracasado No hay lugar Onde tú vayas Que no sientas De repente La chispa Del Espíritu Santo Resurgir en tu vida Yo he mirado Eso En algunas personas Que han andado Alejadas Que de repente Te las encuentras En la calle Y le dices Mira Cristo Te ama Ellos mismos Dicen Yo estoy Alejado Del camino Del Señor O alejada Al momento De decir Alejada O alejado Empiezan a chillar Las lágrimas Les brotan Luego, luego Herman Les resurge La vida Del Espíritu El llamamiento No es a fracasar El llamamiento Es a pararse Después de fracasar A saber Que la compañía Del Señor No nos deja Y eso Es lo que más vale En la vida De un ser humano Una jovencita De una tienda Allá en Los Ángeles Esta jovencita Yo la conozco Yo fui Y platiqué con ella A su papá Lo acababan de matar A balazos Y desde que lo mataron Ella decía Que tenía mucho miedo En la noche Al quererse dormir Que no podía apagar la luz Que tenía mucho miedo Un miedo horrible Yo sé Lo que es tener Esa clase de miedo Que a las 3 de la mañana Despiertas sintiendo Un escalofrío horrible Y una presencia horrible Allí en tu cuarto Yo sé Lo que es tener Esa clase de pánico Que sientes como Que alguien Se quiere sentar En un lado De donde tú estás O sientes como Que una fuerza Te quiere medio oprimir O una fuerza Te quiere medio ahogar Yo conozco Ese tipo de ataques De Satanás A muchas personas No le pasan Pero si tú le preguntas A algunos de los que predican Algunos de los que están Envueltos en el ministerio Te dirán Que los ataques De Satanás A veces Son muy reales Y dan miedo Esta jovencita Me estaba diciendo eso Y me dio lástima Con ella Porque yo dije Que tristeza Que esos ataques Vengan Y esta joven No sepa Como defenderse Porque a mi Me han venido Ese tipo de ataques Cuando siento Que alguien mueve La cama Cuando siento Que alguien me quiere Rasguñar la cara Algunos no lo entienden Algunos no lo entienden Eso pero Pero yo sé Cuando le estás pegando En la torre Al diablo hermano Cuando le estás pegando En la torre Al diablo El diablo te va a querer Paniquear Cuando le estás pegando En la torre Hermano Al diablo El diablo te va a querer Paniquear Y yo sé Lo que se siente Tener esa clase De miedo Esta jovencita Lo que hacía Era prender Una veladora O rezar O Jesús mío O echar una veladora O leer el horóscopo Y tanta Y tanta Mugrero ¿Para qué? Miserable de Walter Mercado Está más perdido Que el diablo Hermano Miserable de los otros ¿En qué me van a poder ayudar? Si están más entorpecidos Que Están más entorpecidos Que las tinieblas Y hay periódicos Donde salen Gente ¿Verdad? Ofreciendo sus servicios Y como a veces Nosotros somos ingenuos Y hay gente Que se desanima Y se desespera En la casa del Señor Porque no llegan Las promesas Que ellos quieren Y cuando ya no Agarran sus promesas Aquí van y buscan Por otros lados La consejera Fulana La clarividente Fulana El fulano Yo supe De una iglesia Un de un Supuesto hermano Le dijo a otro Mira Si no te está yendo bien Yo conozco Este hombre Que nos echa Buenas limpias Por la ignorancia Y por la ingenuidad Unos van Y caen allí No quiere decir Que Dios No bendiga la vida No quiere decir Que Dios No llegue a su tiempo Pero antes Pero antes Que Él llegue Te está enseñando A generar fe Te está enseñando A generar confianza En Él Te está enseñando A que seas Una mujer valiente Y un hombre valiente Si no llega El dinero Que tú quisieras Y si no llega La casa Que quisieras Y si no llega La esposa Que quisieras El novio Que quisieras Y si no llega Todo lo que tú quisieras Eso no quiere decir Que Dios Se haya olvidado Eso quiere decir Que te está enseñando A nutrirte A ejercitar El músculo De tu fe Eso quiere decir Que te está enseñando A confiar Más en su palabra Adelante Sea hombre y mujer Valiente Y denle la gloria Al Dios Todopoderoso Amén No hay que echarse Al fracaso Nada más Porque los caprichos Y los berrinches No se cumplen Hermano Había tres hebreos Que estaban En el horno De fuego No Este Nabucodonosor Les dijo Hay una estatua Que ustedes Se tienen que inclinar Los tres hebreos Dijeron Dios nos puede librar De inclinarnos Porque Se les habían sentenciado Que si no se inclinaban Los iban a echar En el horno De fuego Y estos tres jóvenes Hebreos Dijeron Nuestro Dios Nos puede librar Del horno Queremos que sepan Nabu Que nuestro Dios Nos puede librar Pero si no nos libra De todos modos No nos vamos a inclinar Y tu a veces Te inclinas A la pornografía Y tu a veces Te inclinas A lujuriar A las muchachas Y tu a veces Te inclinas A desobedecer Y a gritarle Al hombre Que es tu esposo Y tu a veces Te inclinas A maltratar A tus niños Porque supuestamente A ti te maltrataron Y tu a veces Te inclinas A no venir A la iglesia Y a quedarte En tu casa Y tu a veces Te estas inclinando En la estatua Y tu a veces Te inclinas A la soberbia Y andar cambiando De novio Y andar cambiando De novia También Y tu a veces Te inclinas A hacer lo que te pego Todos esos son Estatuas Estatuas Pero mi Cristo Pero mi Cristo Me puede librar Pero si no me libra De todos modos Prefiero Morirme En la brecha Morirme En la batalla Morirme En la línea O necesitamos En estos días Hombres y mujeres Que no se tiren Al fracaso Que le echen ganas Que levanten Candela Que le den la gloria Al Dios Todopoderoso Gloria Mi amado Se pulveriza Se anula El fracaso Cuando tu Echas mano De la persona Del Señor Jesucristo No te inclines A las estatuas Así No te inclines No vivas Fracasando Declárate Bendecido Declárate fuerte La escritura Bíblica dice Diga el débil Fuerte soy Yo estoy machine Hermano En el nombre De Cristo No en mi fuerza Yo la hago En el nombre Del Señor Yo me cruzo Este valle Yo me cruzo Este desierto Yo me lo cruzo Esto no es Para principiantes Esto no es Para los que tienen Fe de mazapán O fe de gelatina Que por todo No, no, no Esto no es Esto no es Para los que les gusta Nomás el show Allí adentro No, no Esto es Para los que quieren Ser de guerra Esto no es Nomás para los que Gritan allí Aleluya No, no, no Esto es Para los que quieren Ser de adeberas Y yo estoy dispuesto En el nombre De Cristo Y usted Está dispuesto En el nombre De Cristo Y usted Está dispuesto En el nombre De Cristo Y usted Está dispuesto En el nombre De Cristo No en tu fuerza Más en la fuerza De Cristo El Señor No es Para los de agua Hermano No es Para los de agua No, no, no No, no, no No es Para principiantes Hermano El concepto Este Es para gente Seria El concepto Este Es para gente Que ha salido Del nivel De la niñez El que te es viejo No quiere decir Que te es maduro Hay gente Ya grande De edad Pero niños Espirituales Y hay niños Más niños De lo que son También Pero esto Es un asunto Serio El fracaso Te debe De lastimar En lo profundo De tu alma No lo debes De tomar Como un juego Ay es que es la sociedad Es que es la iglesia Mi club Ay no, 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 no El asunto Es serio Si tu minimizas A tu Dios Satanás Va a barrer Contigo No seas De aquellos Que pasan Los años Y siguen Igual Todo el tiempo